A ver, Carlito. Tranquilo. Yo me vi la caña, Carlito. ¿Y qué? ¿Ya compartimos la música? Sí, señor. Yo tengo música ahí, y diciendo, se van a practicar el amor con jamás. A ver, con música, yo saludo a la gente a visitar Paraguay. Yo soy divertido. Con mucho cariño, con mucho respeto. ¿Cómo haces? Ay, carajo de�� y caminos. No bien y yo dürfen manejarse tan tragonzado. Libertad de la gente es elio que tu pareweightas. Así, sembalé o bailar o de la mano. Hoy, coño, espero que en la gente de este programa. Eso me dijo que en la españa eliger mixt väl, no antes de andar su pequeño hermosa. ¡Esta te lo llevaron gracias el año que��as. Dale. Ja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!